Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberiades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe ¿Con qué compraremos panes? ¿Para qué coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó, doscientos denarios de pan, no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos oreces, pero ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo, decida a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio, se sentaron, solo los hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo todos, todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron doce canastos con los pedazos de los cinco panes de cebada, que sobraron a los que habían comido. La gente, entonces, al ver el signo que había hecho, decía Este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiéndolo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos la primera lectura con los hechos de los apóstoles. Y nos aparece hoy este personaje Gamaliel, un fariseo. Y como fariseo, no un sadoceo, como era el gran sacerdote. Los fariseos tenían, entre comillas, lo que era la buena fe de Israel. Aunque Jesús tendrá algunas críticas durísimas contra muchos fariseos. Por lo hipócritas que eran muchos, pero no quiere decir eso, que hubiera gente de buena voluntad, incluso de buena fe. Y Gamaliel aparece como uno de estos grandes maestros de Israel. También reconocido así todavía hoy por los judíos. Y que fue años después de esto, al menos así nos lo explican también los hechos de los apóstoles, el que fue el maestro también de San Pablo, cuando era judío sin ser todavía cristiano. Y este Gamaliel, el que ve las cosas más claras, se pone a defender a los apóstoles, no de forma directa, sino de forma indirecta. ¿Qué quiere decir de forma indirecta? No es que apoye de por sí lo que los apóstoles hacen, sino que quiere evitar que los castiguen y que los pongan en la cárcel. Y la idea es muy clara. Están esperando el Mesías. Varios se han presentado como Mesías y han sido falsos Mesías. Y si resulta que aquí Dios realmente está actuando en los apóstoles, pues si no son de Dios ya desaparecerán. Pero si son de Dios, nos ponemos contra Dios. Sería lo peor que podemos hacer. Y eso vale también para nuestra época y con tantos que hemos visto. Y al final convence un poco al Sanedrín, o sea, a estos jueces de Israel, y deciden dejarlos libres, aunque primero les dan unos latigazos. Primero dice aquí que los azotan y les vuelven a prohibir hablar en nombre de Jesús. Y los sueltan. Y dice una cosa curiosa en el texto, que nos tendría que hacer reflexionar, que es que ellos salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre. Por el nombre se entiende el nombre de Jesús. Son ultrajados y contentos. Y aquí se entiende muy bien el Evangelio. Bienaventurados vosotros cuando os persigan, os insulten. Por mi nombre, esa bienaventuranza que se cumple en los apóstoles y cada vez que se persigue a cada cristiano, bienaventurados. ¿Pero qué es lo que hacen los apóstoles? ¿Obedecer al Sanedrín? Pues no, porque se han metido donde no les toca. Ese Sanedrín no tiene ninguna autoridad sobre Dios, ni mucho menos. Así que primero hacen caso a Dios, antes que a los hombres. Y más en las cosas de Dios. Así dice que ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas, y anunciando la buena noticia acerca del Mesías. Y la Iglesia así iba creciendo día a día en Jerusalén. Pasa lo mismo que en nuestro tiempo. Ya pueden prohibir que hablemos de Cristo. Ya pueden prohibir a Cristo en la sociedad. La misión de la Iglesia es hacernos entender que solo hay un Señor, un solo Salvador, que es Cristo. Que no nos salvarán ni los partidos, ni los políticos, ni nadie. Porque al final todos nos hemos de confrontar con Cristo. Y al final, y al final es la vida eterna de Él. Y de nuestra fidelidad Él depende de nuestra salvación. Depende la vida eterna. Y el Evangelio es un Evangelio mucho más complejo de lo que parecería. Así que lo vamos a, solo a dar algún pequeño detalle y basta. Es este Evangelio de San Juan, en este momento, en el capítulo 6, que empieza así. Con esta multiplicación de los panes y los peces. Es verdad que después lo explicará más adelante en el Evangelio. Pero aquí se nos está hablando, aunque no lo parezca. Y se nos habla a nivel profético de lo que es la Eucaristía. ¿Y por qué lo vemos? Primero porque hay una estructura que nos lo hace ver. Pero después por la misma explicación del Evangelio más adelante. Dice que a Jesús, pero seguía mucha gente, veía los signos que hacía con los enfermos. O sea, los milagros, los signos, la acción de Dios. Y dice que Jesús en la montaña se sentó allí con sus discípulos. El sentarse en medio de los discípulos era el signo de la enseñanza. Los, como sabéis muy bien, los que enseñan, los que enseñaban, enseñaban sentados de allí. Los catedráticos, los que están sentados en la cátedra, en la silla. Y los rabinos siempre enseñaban sentados. Aquí representa esta enseñanza sobre la verdad de Dios. Y en lo que sería idealmente la misa, es esta primera parte de la misa, la enseñanza. Si os fijáis, el obispo que es el catedrático por excelencia, el que enseña en nombre de Cristo, siempre enseña sentado. La predicación del obispo es sentada. La predicación de los curas, de pie. Aunque algún cura lo hace sentado, pero nos toca de pie. ¿Por qué? Porque nosotros los curas no somos los maestros en primera persona, sino que estamos puestos en nombre del obispo. Así que nosotros no somos los catedráticos, sino que es el obispo. El obispo enseña en nombre de Cristo y nos pide hacer lo mismo a nosotros, pero siendo el auténtico maestro en la diócesis del señor obispo. Y así lo hacemos los curas, predicamos de pie y hemos de predicar lo mismo que predica la iglesia. No somos la autoridad nuestra personal para predicar lo que queramos. Si no hemos de predicar lo que enseña Cristo y la iglesia, lo que enseña la iglesia especialmente por medio de los apóstoles y sus sucesores, los obispos. Pero hay otro detalle que nos va llevando hacia lo que es la misa, lo que es la Eucaristía. Dice, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y entonces Jesús nos está recordando la Pascua y la Eucaristía se instaura en la gran Pascua, no la de los judíos, sino la de Jesús. La Pascua, donde por su pasión, muerte y resurrección, de forma especial instaura este gran sacramento, la Eucaristía. El sacramento del amor y de la adoración de Dios por medio de Cristo al mundo. Su pasión, muerte y resurrección. Y entonces viene este pasaje. Esto no es la Eucaristía, todavía faltaría más. Pero nos la recuerda y nos la prepara proféticamente. Ve a estas cinco mil personas. Y entonces dice que, ¿cómo compraremos pan para estos? Ya sabía lo que iba a hacer. Hombre, doscientos denarios no bastarían. Doscientos denarios era bastante dinero, era el sueldo más o menos. De una persona, unos siete, ocho, perdón. Sí, siete meses de sueldo de un trabajador normal más o menos. Siete, ocho. Pues, ¿qué hacer? Y dice que había este chico que tiene estos cinco panes y dos peces. Estos cinco panes y dos peces que representarán a Cristo, el pescado. Qué curioso que, en las representaciones de la última cena, donde se comió el cordero, muchas veces aparece el pescado. Y aparece el pescado precisamente reconociendo este texto. Reconociendo la multiplicación de los panes y los peces como visión profética de la Eucaristía. Por eso nos pondrán ese pescado. Y ese pescado que representará también a Cristo. Y también el hecho de que los apóstoles con Cristo somos o serán pescadores de hombres. Entonces, el pescado somos cada uno de nosotros también. Y entonces Jesús les hace sentar en la hierba, toma los panes, da la acción de gracias, los reparte. Cualquiera cristiano que oye esto recuerda la Eucaristía. Acogió el pan, lo partió, lo bendijo y lo repartió. Diciendo, aquí no lo dice, esto es mi cuerpo. Porque eso ya será la Eucaristía. Esto solo prepara la Eucaristía. Y esta Eucaristía que es Cristo mismo, que se da el mismo. Es Él el que se multiplica en cada altar, en cada misa, en cada Eucaristía. Cristo que se nos da como alimento a cada uno de nosotros. E igual que se hace en la misa, dice que después se recogen las sobras. Y se llenaron doce canastos con los pedazos de los cinco panes. Un poco como diciendo también nosotros en la misa. Esos doce canastos representan a los doce apóstoles. Representan el fondo del sagrario donde se recoge aquel pan que ha sobrado y que no se tira. Y que servirá en el caso de la Eucaristía especialmente para cuando falte. Y para llevarlo a los enfermos. Y para ser adorado en el sagrario. Es Cristo mismo que se hace presente en ese pan. Ese pan es Cristo. Muerto y resucitado por nosotros. La gente no ve aquí la Eucaristía. Pero es esa profecía eucarística. Pero sí ve el milagro. Nosotros vemos el milagro de la Eucaristía. Esa presencia día a día hasta el fin del mundo en medio de su iglesia. Aquí la gente solo ve que ha comido. Que el pan se ha multiplicado. Nosotros vemos a Cristo multiplicado en cada cristiano. Pero aquí viendo este milagro la gente quiere coger a Jesús. Jesús quiere hacerlo rey. Hacerlo él. Que el Mesías sea el Mesías rey para la liberación de los romanos. Pero eso no es lo que Jesús quiere. No es el plan de Dios. Muchas veces el plan de Dios no es el plan de los hombres. Por eso la iglesia está siempre escrutando qué quiere de verdad Dios. No es el plan de Dios donde está la voluntad de Dios y desligarla de la voluntad puramente humana. Que no es lo que Dios quiere muchas veces. Dios nos va a salvar desde la humildad y salvarnos del pecado y de la muerte. No viene a salvarnos de los romanos. sino que con la conversión de cada hombre entonces cambiará también la sociedad. Pero no. Desde el cambio solo de los que gobiernan. Solo los cambios políticos. Esos ya vendrán. Pero lo que Dios quiere es el cambio personal de cada uno. Que reconozca el amor de Dios. Que viva del amor de Dios. Y que él por eso dará vida. Para salvarnos del pecado y de la muerte. Y abrirnos las puertas a la vida eterna.